Bueno, ahora vamos a encontrar los principales elementos de esta ecuación de esta parábola y esta ecuación de esta parábola que me están dando es la ecuación general porque está igualada a cero, como observas, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Ahora, muy bien, entonces lo primero que hay que hacer, como vamos a encontrar todos los principales elementos, primero, de general voy a llegar a la ecuación cartesiana, primero. Bueno, así que entonces empezamos poniendo el y cuadrada y la y en un paréntesis, agrupándolos. Pues y cuadrada más 10y es igual, y estos dos términos los voy a pasar con signos contrarios al segundo miembro de la igualdad. Entonces sería 8x menos 33. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Luego entonces, lo que vamos a hacer, al igual que en circunferencia, vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces tendríamos y cuadrada más 10y, y lo voy a poner con otro color, más, y sería 10 entre 2, o sea, este 10 es el 10 de aquí. Siempre lo vamos a dividir entre 2, y siempre lo vamos a elevar al cuadrado. Así completamos el trinomio cuadrado perfecto, ¿se entiende? Luego entonces tendríamos 8x menos 33, y esto que agregamos aquí, también lo agregamos en el segundo miembro de la igualdad, para que la ecuación se equilibre. Entonces me quedaría más 10 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Luego entonces, pues obtenemos la raíz cuadrada del primer término, así como del último término, y conservamos el signo del segundo término. ¿Se entiende para todo el mundo? ¿Dudas? Así que, la raíz cuadrada, ¿cómo te llamas compañero de lentes? No, Enrique. Enrique. ¿Cuál es la raíz cuadrada de y cuadrada? Y. Y luego sería más, y ¿cuál es la raíz cuadrada de 10 medios elevado al cuadrado? 10 medios. ¿Y cuánto es 10 medios? 5. Y entonces, dictame el resultado, por favor, completo, ¿cómo quedó? Enrique. Sería y, porque es y cuadrada, ¿no? Sí, sí, sí. Luego más 5 elevado al cuadrado. ¿Entendiste? Sí. Ok, gracias. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Ok. Entonces, a ver, para que la tome el camarógrafo. Entonces, raíz cuadrada de y cuadrada es y. Se toma el signo del segundo término. Raíz cuadrada de 10 medios elevado al cuadrado es 5. Porque 10 entre 2, pues me da 5. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Y si desarrollamos este binomio al cuadrado, pues me da el trinomio al cuadrado perfecto. Luego aquí hay que hacer operaciones, ¿verdad? Las operaciones indicadas, que serían 8X menos 33. Aquí serían 10 entre 2 a 5 al cuadrado más 25. A 33 de Quito, 25, muchachos, o 25 para 33, ¿cuánto me da? ¿Muchachos? 8. 8 unidades. Muy bien. Entonces, ¿serían positivos o negativos? Negativos. Negativos porque conservamos el signo del número más grande. Como son signos contrarios, las cantidades se restan, conservando el signo del número mayor. ¿Se entiende? Ok, muy bien. Luego entonces, para tenerla en la forma cartesiana, tendríamos y más 5 elevado al cuadrado. Aquí obtenemos el factor común, que sería 8 por X, si yo multiplico 8 por X, me da 8X, menos 8 por 1, me da menos 8. Entonces, esta sería la ecuación cartesiana de mi parábola. ¿Se entiende, muchachos? Yo ya sabía que mi parábola, ¿hacia dónde habría? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba o hacia abajo, muchachos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A ver, Silberio dice hacia dónde. Hacia la derecha. ¿Qué dicen los demás? ¿A la derecha? Bueno, pues, desde al inicio, como teníamos la Y al cuadrada en mi ecuación general, aquí, sabíamos que mi parábola abría o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso va a depender del signo del parámetro. Si es positivo, a la derecha. Si es negativo, hacia la izquierda. Pero como en mi ecuación cartesiana, el parámetro, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Aquí negativo? Ah, en la izquierda. Bueno, ok. Es positivo, ¿no, muchachos? Sí. Por lo tanto, ¿hacia dónde abre mi parábola? Hacia la derecha. Hacia la derecha, efectivamente. ¿Se entiende? Entonces, bueno. Ahorita hacemos la gráfica. El vértice va a tener de coordenadas, ya quedamos que es HK, y sería H, para nosotros sería este que está aquí, que sería el menos uno, pero al pasarlo acá, pasa con signo contrario, que es uno. Coma, K tendría más cinco. Pero como lo voy a poner en el vértice, pasa con signo contrario. Sería el vértice, ¿se entiende? Las coordenadas del vértice. Ahora, vamos a hacer entonces nosotros la gráfica, pero antes de hacer la gráfica, voy a anotar el parámetro, el semiancho focal y el lado recto. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Ok, antes de hacer la gráfica. Entonces, a ver, vamos haciéndolo. Entonces, quiere decir que el lado recto o ancho focal que lo representamos con 4P, ¿cuánto vale, muchachos? Muchachos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 8 unidades, muy bien, Mancilla, ¿verdad? Felicidades, muy bien, Mancilla. Vale 8. Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ¿estamos de acuerdo? Acuérdate que la ecuación es de la forma Y menos K elevado al cuadrado, es igual a más 4P por X menos H. ¿Se entiende? Muy bien, entonces por eso Mancilla dice, pues 4P vale 8. Luego, el semiancho focal, ¿cuánto vale? 4 unidades. 4 unidades, muy bien. ¿Y el parámetro cuánto vale? 2 unidades. 2 unidades. ¿Sí se entiende para todo el mundo, muchachos? Sí. Muy bien, ahora sí ya puedo hacer la gráfica. Entonces, fíjate. Primero, ¿qué vamos a hacer? Ubicar el vértice. El vértice tiene de coordenadas 1, menos 5. Entonces, aquí vamos a decir que por acá esté el 1. Este es 1. Este es 1. Y el menos 5, vamos a decir que esté por acá. Entonces, aquí estarían las coordenadas del vértice. ¿Se entiende para todo el mundo, muchachos? Como el signo del parámetro es positivo, ¿hacia dónde abre mi parábola? A la derecha. Ya habríamos quedado. Muy bien, muchachos. Entonces, quiere decir que la gráfica de la parábola sería así. ¿Se entiende para todo el mundo? Sí. Quiere decir que exactamente aquí pasa, ese sería el eje focal, ¿no? A ver, entonces aquí, este sería menos 5. ¿Ah? Menos 5. ¿Ah? Hay estos pisarones que no escriben bien menos 5. Se resbala el gis, pues. Y aquí tendríamos el vértice. Y luego entonces, este 5 no parece 5, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien. Híjole. Híjole. Yo soy el que estoy escribiendo mal. Ay. A ver, sí. Híjole. El primer 5 que me cuesta trabajo. Está menos 5. ¿Se entiende? Bueno, luego entonces, quiere decir que el foco lo voy a tener más o menos por acá. ¿Se entiende? ¿Cuánta distancia hay del vértice al foco, muchachos? Dos unidades, ¿verdad? Es la distancia del parámetro. Entonces, quiere decir que si aquí estoy en 1, que son dos unidades, aquí sería 1 y 2. O sea, ¿aquí qué número es? 3. Quiere decir que la coordenada del foco serían 3 unidades. ¿Se entiende para todo el mundo? Sí. ¿Y cuánto valdría la Y del foco? O menos 5 unidades, efectivamente, porque por ahí pasa el eje focal. ¿Se entiende? Entonces, aquí sería menos 5. Muy bien. Luego, la directriz. Si yo aquí tengo 1, ¿estaría cuántos lugares hacia la izquierda, muchachos? Dos lugares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sería 1, 2. Exactamente aquí. Aquí para nosotros sería menos 2. Entonces, pasa por aquí mi directriz. Aquí sería D. Y aquí sería D'. La ecuación de la directriz, ¿cómo sería? ¿X igual a qué? ¿X igual a menos 2 o bien? ¿X más 2 es igual a 0? ¿Sería la ecuación de la directriz? ¿Pero eso es menos o no? Sí. Es menos. 1, 2. Sí, porque el B existe en 1. Ah, es cierto, ¿verdad? Sí, tienen toda la razón. Yo me equivoqué. Los engañé, muchachos. Muy bien. Exacto. ¿Por qué no me dejaron desde el principio? ¿Por qué me dejaron avanzar? No me dejen avanzar. Cuando yo me equivoqué, no me dejen avanzar. A ver, va otra vez. Aquí yo tengo... A veces a partir del vértice, ¿no? El vértice tengo una unidad al origen, sería una unidad de distancia. Y de aquí para acá sería otra unidad de distancia, que ya serían las dos. Por lo tanto, vale menos 1. Efectivamente, yo dije menos 2. ¿Qué tal por qué? Me quedé yo pensando en el menos 2. Entonces, por lo tanto, aquí vale X igual a menos 1. Y aquí sería X más 1 igual a 0. Muy bien, gracias mucho. Entonces, la ecuación de la directriz es X igual a menos 1 o X más 1 igual a 0. ¿Se entiende? Sí. Luego, entonces, la ecuación del eje focal, ¿cuál sería mucho? Si ya la directriz es X, la ecuación del eje focal es al contrario. Sería Y igual a qué? Y igual a qué? A menos 5 unidades. ¿Sale? O bien, la puedo poner como Y más 5 igual a 0. ¿Se entiende para todo el mundo? Y creo que ya encontramos todo, ¿no? Las coordenadas del poco, pues aquí las decimos gráficamente. Directriz, eje focal, que más el vértice también ya lo encontramos, lo picamos. La ecuación cartesiana, pues serían todos los elementos de la parábola. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas?